Bueno, acá compré una planta hermosa de albahaca para hacer un pesto, de lo cual vamos a recuperar, que tiene así envueltito y de toda la raíz con un poquito de tierra, así que la vamos a aprovechar y la vamos a reciclar para que nos crezca una planta nueva, miren el color de esta albahaca, bien verde, si, está hermosa, tiene un aroma de vino. Bueno, lo que voy a hacer, esto todavía yo no lo lavé, simplemente la traje así de verdulería. Vamos a cortar a esta altura, si se puede ver, está yo no muy abajo, acá. Y vamos a guardar en un tupper, para después lavar bien las hojas, si. Y vamos a hacer un pesto, que lo vamos a cortar bien chiquitito, con ajo, aceite y lo vamos a poner en un frasco para tener para el momento que queramos hacer unas pastas al pesto. Bueno, que vamos a hacer, vamos a poner esto, yo tengo, me quedaron de otros plantines que compré, yo nunca los tiro. Tengo acá, como ustedes ven, tierra con compost, tierra abonada. Vamos a llenar nuestra maceta. Me puse unos guantes. Vamos a llenar, ahí. Y vamos a sacar con mucho cuidado, que esto se lo ponen en las quintas, un suyito seco para atarlo. Así que, vamos a sacar con mucho cuidado. Por eso ellos lo dejan así, porque saben que hay mucha gente que lo reutiliza. Hay que tratar de no tirar nada, reutilizar todas las cosas. Este... Miren la raíz que tiene. Tienen ganas, tiene ganas de vivir. Así que, le vamos a dar la oportunidad. Vamos a cerrarla bien. Yo la tengo así, con la mano, y voy presionando sin meter demasiado la raíz. Voy completando con tierra. Yo, todos los años, a esta altura del año, fines de agosto, siempre me busco una plantita de albahaca para plantar. He probado comprar las semillas, también venden las semillitas. Tarda un poquito más. Este... El tema de... Bueno... De la siembra, el brote. Con las plantitas así que uno consigue en la verdulería, las puede reutilizar. Vamos a ir viviendo ahí. Estamos haciendo todo un videito medio rápido porque se nos viene una tormenta terrible. Y esto, si así, quería grabarlo al aire libre, por supuesto. Como verán, esto es súper abrigada porque hay un viento. Bueno... Esto que quedó acá, lo echamos. Miren cómo quedó. Esto, le van a echar un poquito de agua. No lo empapen de mucha agua. Lo ideal es siempre, por acá, un poquito, una o dos veces por semana. Más de eso no. Y que siempre sea el lugar donde ustedes lo van a plantar. Ya sea una botella cortada, lo que sea, tiene que tener abajo un agujero de drenaje. Porque si no tiene donde drenar, se pudre rápidamente la raíz. ¿Sí? Así que bueno. Espero que les haya gustado y que les sea útil. Y hay que empezar a reciclar todo. Así tenemos nuestras plantas aromáticas en casa.